Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Wildref, aquí les habla Zomeco After. Bueno chicos, tenemos buenas noticias para el próximo parche 4.1c, claro que sí. Por si no lo saben, el parche llegará el día 10 de mayo, el próximo miércoles. Y bien, marcará lo que será ya el final del parche 4.1, ya estamos montados ya ahí, obviamente, lo que será el parche 4.2, así que hay que finalizar esto. Pero lo cierto es que, por si no recuerdan, Riot realmente anunció un gacha para la versión 4.1c con el evento y las skins de Arcadia. Y bien, lo que se dice es que ahora Riot ha cambiado este gacha y lo va a cambiar obviamente para la versión 4.1c, que no va a ser exactamente igual a como lo había anunciado en el artículo. En el cual, por 400 wildcords, podías comprar un cofrecito y hoy tener las skins de Serreal, la de Braham, la de Veigar, también la de Veigar con forma mítico y otras cositas más. Al parecer, las skins de Serreal, la de Braham y la de Veigar de forma normal, natural, la vas a poder obtener en la tienda, como siempre, como debería ser. De hecho, si quieres comprar estas skins, las Serreal y las de Braham son skins épicas, así que costaría 9.90. Las de Veigar son skins legendarias. El croma mítico de Veigar, que sí cambia algo, estéticamente hablando de color, sí estaría disponible en el gacha. Y bueno, de resto tendríamos la probabilidad de los cupones para poder sacar skins de Arcadia, que ya salieron antiguamente, como la de Corki, la de Riven, la de Ari, Miss Fortune, Sona, Kai'Sa, Blitzcrank, Yasuo y Six, que son todas las que están. Además, tienen algunas retiradas, poses, íconos y bordes. Y también tenemos monedas poros para poder sacar en el gacha. Así que cambiaría totalmente lo que se tenía pensado. Yo creo que esto es algo bueno para la comunidad, teniendo en cuenta que yo creo que las skins de Arcadia, de hecho, no es nada especial como para decir, ah, voy a meter un gacha en una temática, en unas skins que son de lo más normal del mundo, como cualquier otra. Y no es nada exclusivo o diferente, pero te voy a decir, bueno, esto sí merece la pena, ¿no? Así que, para los que tienen las skins de Real, que está muy buena, la de Braham y la de Veigar normal, yo creo que esto va a ser algo muy bueno. Por supuesto, falta la confirmación oficial, pero eso es lo que ya se está hablando. Y lo que será la última semana, les estaré informando al respecto si algo cambia o si, por supuesto, cómo va a ser el tema de las probabilidades. Porque ahora hay que ver si eso cambiará para el gacha, para los que todavía quieren seguir sacando la skin de Veigar. O, en su defecto, quieren sacar alguna más. Yo creo que debería cambiar el gacha en general, porque se cuesta 400 Wildcars. Si ahora no tienes esta probabilidad de skins que ya no van a estar, porque van a estar en la tienda de forma normal, pues quizá no sea tan rentable para sacar las otras skins que están en la tienda. Las puedes comprar y seguramente 100% las vas a sacar y cuesta 9.90. Así que, bien, es un detalle importante, chicos. Así que ya lo saben, este cambio para lo que será este gacha de Wild Rift para lo que será la promoción de Arcadia va a cambiar. Así que, bueno, chicos, esto sería todo lo del video. Espero que les haya gustado mucho, como siempre. Aquí les habló su amigo After. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego.